¿Qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué no se ha renovado? Las explicaciones son varias y siempre depende de a quién le preguntes, pero si uno mira todo lo que se ha publicado, todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha podido ver desde hace cinco años, todo tiene el mismo nombre y el mismo apellido, Partido Popular. Es el Partido Popular, como siempre ha hecho cuando está en la oposición, el que se niega a renovar las instituciones. ¿Qué conlleva eso? Pues algo que le afecta no solamente a los jueces y magistrados, fiscales y abogados, sino a ustedes como ciudadanos. Le afecta al justiciable y es tener 84 plazas por renovar, 23 de ellas en el Tribunal Supremo. Que uno dice 23 plazas del Tribunal Supremo, tampoco es tanto. Pues es el 30% de las plazas del Tribunal Supremo. Hay salas que si se sigue jubilando la gente no van a poder tener quórum. ¿Qué está ocurriendo con el Consejo General del Poder Judicial? Que no ocurría, por ejemplo, hace dos, tres años, antes de que dimitiera el presidente nombrado, también por el Partido Popular, Carlos Lesmes. Nos estamos encontrando con vocales que se podrían tildar incluso de hooligans de la justicia. Han salido diciendo que es inconstitucional una ley que ni siquiera estaba presentada. Es decir, desde el Consejo General del Poder Judicial, desde el órgano de gobierno de los jueces, se dijo que era inconstitucional la ley de amnistía. Una ley que no habíamos leído nadie, incluidos los propios vocales, que dijeron que era inconstitucional. Nos hemos encontrado con que, por primera vez en la democracia, desde el Consejo General del Poder Judicial, se ha dicho que un fiscal general del Estado no es idóneo para el puesto. Esto, que ha sucedido apenas cuatro o cinco días antes de que se cumpla este triste aniversario, cuando uno habla con los vocales nombrados por el PP, casualmente, te dice, no, es que nosotros, además de decir si cumple los requisitos, que supuestamente es lo que tienen que hacer, si sobre el papel cumple los requisitos, dicen, también hemos decidido que vamos a ver cómo han sido sus casi dos años de gestión al frente del órgano, puesto que Álvaro García, la persona que el gobierno ha propuesto otra vez como fiscal general del Estado, es quien sustituyó a Dolores Delgado al frente del órgano. ¿Por qué? ¿Desde cuándo el Consejo General del Poder Judicial puede decidir o valorar cómo ha sido el trabajo de alguien al frente de un órgano? La ley dice que los requisitos para que alguien pueda acceder a un cargo son uno, dos, tres, hasta X. Sin embargo, ahora, estos vocales nombrados por el PP han decidido que ellos van a hacer de su cabo ensayo y van a decir lo que quieran. ¿Esto va a seguir así hasta cuándo? No lo sabemos. ¿Puede cambiar Pedro Sánchez las mayorías para conseguir renovar el Consejo? Hasta ahora ha dicho que no. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir estando como estamos? Parece ser que sí. Sí. Ahora, dicen las fuentes cercanas a la justicia consultadas por este periódico que lo que han hecho con Álvaro García y la idoneidad del cargo puede suponer un antes y un después para el Consejo General del Poder Judicial.